El señor Juan Caparrós ha llegado con una caja. ¿Qué contiene? Para usted, vos sí, se lo mandaron. ¿Se acuerda que usted necesitaba semillas para su huerta, para su hogar? Cuando hablamos de los tomates, estos son verdaderos tomates. Ah, y esta hora se ve... Tomates agroecológicos, que vienen de todos colores, mire, porque el tomate en realidad es eso. Parecen melones. Hay amarillos, hay verdes, hay blancos, el tomate. ¿Pero me trajo las semillas y los tomates? ¿O tengo que sacar las semillas? Ah, bien. Si usted la cola y se queda con las semillas. Es básico. Perdón, pensé que me iba a traer un sobrecito con semillitas. Esto era lo lógico. Era lo lógico. Y como se vendían antiguamente. No, no, pero no es que yo quiera defender a Caparrós, pero... A él le está mostrando el resultado. Si le da la semillita y el tomate le empieza a crecer en esta dirección, vos se ve si me parece que me equivoqué en algo. Estos son tomates de Don Pancho, un productor de tomates cerca de La Plata, que hace eso. Tomate es de verdad. Tomate es como debía ser el tomate. Y usted ya va a tener la oportunidad de comer su tomate. Bien, ¿lo puedo poner ahora o necesito el año que viene? No, no, lo pone ahora. Lo cola, cuela las semillas y las pone a germinar después y agarra el último verano. Bien, esta temporada entonces haremos tomate el posta a posta. El posta. Para seguir con el tópico del verano y con la idea del tomate, hoy vamos a hablar sobre las ensaladas. Bien. Para empezar, ¿qué pasó? Sí. Sí. ¿Qué es una ensalada? No, es... Pasto. Comida para vacas. Como diría Vilas, ¿no? Wimbledon. Es eso. Pero esto es una mirada quizás un poco cejada. Un poquito. Quizás anterior al siglo XIX, por ejemplo, o por ahí. Bueno, yo le voy a confesar algo. Sí. Vio que yo no como carne. Pero come muchísima ensalada. Nada, la odio. Pero ¿qué come? Comía astronauta. ¿Qué hacemos con ustedes? ¿Cómo vive? Odio las ensaladas. Bueno, está bien, es un buen principio. Excepto la ensalada rusa. Ah. O la de papa y huevo. Bueno, yo voy a decir algo más, Caparrós. Con mis amigos de hace décadas, nos juntamos a comer asado, y los primeros, le diría, dos, tres meses de asado, alguien llevaba ensalada, alguien hablaba de ensalada, y un día nos miramos todos a la cara, y dijimos, perdón, venimos acá a comer carne y a tomar vino. Sí, un poquito de pan. ¡Feras ensalada! Bien. Y nunca más, porque el asado se come sin ensalada. Bueno, y esta fue la columna de Juan Caparrón. Muchas gracias. Pero es eso la ensalada también, es casi todo o casi nada a la vez. Les digo, yo me puse a pensar, ¿qué es verdad? ¿Cómo definimos una ensalada? Primero, debe ser o frío o tibia, supongo. Sí. Ensalada caliente, ya es rara. ¿Eso ya es excluyente? A verdad. Creo que sí. Ok. Primero, segundo, se tiene que componer por más de un alimento. Sí, sí. Uno podría decir que un tomate es una ensalada. No, no, no. Necesitas la composición de alimentos, y que dentro de esos alimentos haya al menos un vegetal, porque puede haber carnes, cereales. Sí. Legumbres. Pero si juntás carne con arroz, fría, tampoco es una ensalada. No, no. Entonces, tiene que ser una preparación frío o tibia, tiene que estar compuesta por más de un alimento, uno de ellos debe ser un vegetal, y por último, debe estar condimentado. Sí, qué rico. Porque una mezcla de tomate y cebolla, por ejemplo, sin condimentar, para mí tampoco es una ensalada. Sí, no, no, no. Una ensalada necesita de por sí un alineo. Es cierto. Entonces, debe ser ni caliente, ni un monoproducto, ni no estar alineada. Y esa creo que es mi definición de ensalada. Pero sobre todo la ensalada es una consagración de Occidente y del mundo moderno. Digo, hasta principios del siglo XIX el concepto de ensalada casi no existía, y si existía, existía solo asociado a hojas verdes. Y a acompañamiento más que a plato principal. Sí, eso por supuesto, pero ni siquiera de acompañamiento existía antes del siglo XIX. Y hay un par de motivos para pensar esto, que es, primero, que la disposición de productos frescos era mucho menor, sobre todo en las ciudades, donde había en general tubérculos o cereales, y llegar una verdura, una fruta desde un campo hasta la ciudad tardaba mucho más tiempo, llegaban podridos, era mucho más difícil conseguir productos frescos. Y lo segundo, que era muy difícil, lavar un producto que fuera fresco para poder comerlo crudo. Digo, sin agua potable, uno no se comería un tomate, una lechuga, porque no hay donde lavarla, entonces la solución a esto siempre es cocinarlo, para matar todos esos bichos que nosotros matamos cuando lavamos el vegetal. Entonces esas son dos posibles causas de por qué la ensalada no se consagró antes del siglo XIX. Pero también es verdad que el término ensalada es muy antiguo, y viene del latín herba salata, que los romanos lo usaban porque era muy común que comieran herba salata. Herba salata es hojas verdes alineadas con agua y sal, con salmuera. O sea, vegetales crudos alineados con salmuera era común de comida entre los romanos hasta el siglo I, hasta el siglo I después de Cristo, para comer antes de las comidas, y a partir de ahí para comer después de las comidas, porque creían que esto era un gran protector del estómago. Entonces comían las lechugas, coles, rúculas, lo que sea, verde, alineado con agua con sal, para proteger el estómago para esas grandes comilonas. Era como el vago epat de la época, como el epat alginal. Sí. Ah, sí, buenísimo. Lo tenían con esa lógica. Y en el único libro romano que quedó de aquel momento, que se llama Derrecoquinaria, de Apicchio, que hemos hablado algunas veces, aparece una receta de ensalada que es de achicoria y lechugas, que se llama Intube el lectucae. Es muy amarga para usted. Y que dice que se corta la achicoria y la lechuga, y tras lo cual se mezcla con cebolla picada y se adereza con aceite, vinagre y garum. ¿Qué es garum? Garum es el gran aderezador, el gran condimento romano, que es como el reemplazo de la sal que usaban los romanos, que era un condimento hecho a base de pescado fermentado, como enchoas fermentadas, secas y fermentadas, que le daba un gusto muy, muy potente a todo. Eso era el reemplazo de la sal y además un gusto que invadía casi todo. Y los romanos estaban acostumbrados a que ese sabor tuviesen todas sus preparaciones. Y era, ayudaba en muchas preparaciones para tapar la podredumbre de otros alimentos. Digo, para compensar los gustos fuertes y feos, un gusto más fuerte aún para, bueno, hacer que algo no esté tan tremendo. Pero no todo era color de rosas para los verdes en la antigüedad. Y un tal Hipócrates, que es el padre de la medicina, que es el que dictaba sus clases bajo el árbol. El del juramento. El del juramento hipocrático. Hizo un gran tratado sobre las dietas en el siglo V antes de Cristo y declaró la lechuga causante de debilidad, de relajante sexual e incluso se lo denominó como la planta del eunuco. No va a ayudar a la estigmatización de la lechuga. ¿Por qué? Porque decía que no tenía ningún aporte calórico, que era frío, que daba debilidad. Un poco de razón tenía. No le veía nada bueno. Y sí. Pero bueno. Parece... Sí, se fueron en... Con este extremista. Un poquito, pero bueno. Use ese recurso en los asados, Barbano. Exacto. Ya lo decía Hipócrates hace dos mil quinientos años, muchachos. Seguimos esa escuela. No hagamos boludeces. No hagamos mal. Tira, asado, chorizo, proboleta. Chorizo es la... Ojo, que la proboleta es casi un vegetal, ¿eh? No está la parte casi vegetal de algo que sale de la vaca. Eh, bueno, yo... No hay que matarla para... Debe haber proboleta vegana. Debe haber. No volvamos sobre ese tema. La not food, la no proboleta no es proboleta, la no hamburguesa no es hamburguesa. No le interrumpamos la charla, por favor. Gracias, por favor. Y no hable de no ensalada, por favor. No, no, no. Hable de ensalada. Pero parece que fue recién el renacimiento, cuando la idea de ensalada vuelve a prevalecer y el concepto nace. Pero si vemos relatos o pinturas de la época, banquetes, nunca vemos una ensalada sobre la mesa. Se ven carneros, animales enteros, si acaso frutas tenían mucho mejor... ¿Ensalada de frutas? ¿Fue anterior? Bueno, sí. Qué rugoso. Fue anterior. La discusión es si la podemos considerar ensalada. La definición de caparrón no entra. No, no entra. Es una suma de frutas. ¿Por qué no? Porque no tiene ningún vegetal. Está bien, pero es de frutas. Está bien. Bueno. No es ensalada. ¿Y cómo lo llamamos? Capelina de frutas marcas. La porquería que te dan cuando no hay postre. También le podemos decir. Está muy bien. Es riquísimo. Yo no puedo creer. Yo la repudio. No hay postre, te tiran las frutas. No le discutan a la barba con estas cosas porque no vamos a ningún lado. La gran fama de la ensalada aparece a partir del siglo XIX, sobre todo desde Francia. Ya un muchacho llamado Brillard Sabaron, que es el primer gran filósofo gastronómico, el que escribe Fisiología del Gusto, cuenta una anécdota de un muchacho francés, exiliado de la Revolución Francesa. Se va a vivir a Londres y se vuelve millonario por ser un gran aderezador de ensaladas. Parecía que el aderezar la ensalada fue un gran arte en el siglo XIX y que los franceses eran famosos por ese arte y que este muchacho empezó a ser pagado por las clases altas londinenses para aderezar sus ensaladas. Así que ahí empieza la ensalada a tener algo como un lugar fundamental en las mesas de las clases altas y haciéndole honor a esa frase del siglo XIX que dice, con un buen aliño cualquier ensalada es buena. Es verdad. Es bastante cierta. Eso pone en duda el concepto de ensalada. Bueno, no. Es más rico el aderezo que la ensalada. Es como unos fideos o una carne. Una carne que no está bien aderezada, unos fideos que no les pusiste sal al agua, va a ser complicado. Claro. Son todos, forma parte de un todo, creo. También hay... Tampoco hay que aseverar, ¿no? Podríamos que te guste tanto de esto, Caparrota. Ahí lo que tenés que agregar es la excepción confirma la regla y con eso te pasa el resto. Si hay que disfrazarlo tanto, muchachos, no lo coman. También hay una frase de fines del XIX que dice, se necesita un pródigo para el aceite, un prudente para la sal, un tacaño para el vinagre y un tonto para revolverla. Y así se hace una buena ensalada. Es una buena vinagreta. Una vinagreta estándar son tres o cuatro partes de ácido, depende como lo quiera uno, perdón, tres o cuatro partes de grasa por una parte de ácido. Ese es como el formato estándar. A partir de ahí podemos inventar lo que quisiéramos. Y ahora vamos a hablar un poco de ensaladas famosas. Cuando les nombro ensaladas, ¿cuál es la primera ensalada? César. Bueno. Rusa. Waldorf. También. Bien. Bien. Ya sabemos tres ensaladas. Coleslaw. Bueno. Ay, esa me encanta. También. Mista. Bueno. Sí. Bueno. Bueno, empecemos por el principio. La cisa. No sé si es ensalada. Mista. Sí. Sí, mixta son tres. ¿Estás tomando nota usted? Son tres. Lleva cebolla, tomate y lechuga. No, la cebolla en ensalada. No. Bueno. Tres días sin acercarte a nadie que pueda tener olfato. No, de frente al menos. Tomate, cherry, palta y cebolla morada. Riquísimo. Bueno. Va a leer muy viejo. ¿No? Riquísimo. ¿Por qué viejo? ¿Por qué viejo? Bueno, con hermoso. No, está bien. Ahí me gusta más. Pero bueno, empecemos hablando de la ensalada César, que es un invento curioso porque se inventó en Tijuana, justo en la frontera con Estados Unidos, porque era un muchacho americano, un tal Cardini. No César. No, nada. Pero su restaurante se llamaba César. En la calle principal de Tijuana, este muchacho se va de Estados Unidos debido a la ley seca y para poder vender alcohol se cruza la frontera, pone su bar en Tijuana y un 4 de julio, día de la independencia americana de 1924, parece que se empieza a quedar sin comida porque había sido un furor su restaurante. Y como últimos platos, improvisa esta ensalada. En su inicio tenía tres ingredientes básicos, nada más, que es lechuga romana, pan tostado y queso rallado. ¿Y el pollo? El pollo no existía en la receta original de la ensalada César. Sí, la arruinaron con el pollo. Sí, Calam. Sí. Lo importante era su aderezo, como estamos viendo. La César, más que ninguna, sin aderezo... No es nada. No, pero el aderezo es. El aderezo es. De hecho, ¿cómo es el aderezo? Bueno, es un todo, claro. Pero digo, necesitamos... Pero cuando compras el... Sí, es el aderezo. Le pones el aderezo. Bueno, lo toman de pico directamente. Parece que... Tomas de pico, es alas. El aderezo es, ¿sabes? Está en límites, límites este pico. El aderezo original era un ajo picado, una cucharada de mostaza, anchoa, unas gotas de salsa inglesa, una yema para hacerlo untuoso, jugo de lima y mientras revolvemos todo eso se le ponía un poco de aceite de oliva y se le tiraba queso rallado. Y ahí se lograba este aderezo original del César que es bastante rico. Otra ensalada, como dijiste, Rolo, es la Waldorf, que tiene que ver con el Hotel Waldorf. ¿Cómo que? ¿Tiene manzana? No como ensalada, no manejo, pero... Otro que en el básico tiene tres ingredientes, manzana, apio y mayonesa. ¿No tenía nuez? En un origen no tenía nuez. No le veo a Barbano. A ver, raci. El asado de los apios es una ensalada de Waldorf. A ver, raci. A ver, raci. Y también tiene que ver con que se creó en el Hotel Waldorf en 1896 en Nueva York, porque el maître del hotel creó esta ensalada para una cena benéfica. Si vemos la segunda mitad del siglo XIX, casi todas las preparaciones famosas con nombres se crearon en hoteles, incluido la rusa, que decía Marina, que se creó en un hotel en la capital de Moscú. Que no era así inicialmente, ¿no? Como es hoy. No, nada que ver. Nada que ver. En realidad era la ensalada Olivier, que era un chef Olivier, que era un chef franco-belga, que creó esta ensalada, que era súper compleja, súper rica, con perdices, con huevos de caviar, con diferentes cosas súper elegantes para hacer que su hotel, el Hermitage, tuviera lógica. Nadie iba a servir en una ensalada de hotel, papa, huevo y zanahoria. Eso fue como una degeneración de esa ensalada muy, muy lujosa que llegó a la Argentina. Pero es rica. Es muy rica. Otra que podemos considerar o no ensalada, que hablamos la semana pasada y me quedé con ganas de saber de qué se trataba su historia, es el guacamole. ¿Se acuerda que estuvimos hablando sobre el guacamole? Sí, sí, qué rico. Tiene una historia muy curiosa. Pero es ensalada. Bueno, podemos discutir un rato. No. ¿Y por qué no lo sirve? Por la textura. Ah, no dijimos nada sobre la textura. ¿La salsa criolla es ensalada? Esa es otra discusión que vamos a tener más adelante. No, no es ensalada. Es aderezo. Vale en el asado. Podría, yo la considero ensalada. Está aceptado. Es el chimichurri. Guarda que entraron vegetales al asado, hermano. Acabo de confusarse. Es un colorado cuando lo dijo. Sí, la verdad que... Soy hierbas con aceite y vinagre, Rolo. ¿Y es ensalada? No. Gracias. ¿Dónde está la verdura? Sigo virgen, entonces. ¿No hay verdura? Gracias. ¿No tiene chimichurri? No. El chimichurri, ¿no? No, no, no. Ah, la criolla. Sí, si entró la criolla, perdieron. Pero bueno, hay que reemplazarla por el chimichurri. ¿De dónde viene el guacamole? ¿Cómo se le dice a la palta en el resto de América? Aguacatl. Bueno, ahí ya tenemos un inicio. Es una de las primeras palabras que forman guacamole. ¿Y qué quiere decir aguacatl en nahuatl? ¿Qué es el libro? Testículos de árbol. Opa. ¿Vieron la forma de las faltas que cuelgan en los árboles? Sí, sí, sí. Bueno, está bien, está bien. Era un alimento adorado y símbolo de la vida para los mexicanos. Y los sopesaban de abajo. Sí, pero las mujeres lo tenían prohibido. ¿No podían tocar la palta? No podían tocarle las paltas al árbol. Solo los hombres tenían derecho a ver si las paltas estaban maduras. El viejo truco. El viejo truco. No, esto es solo cosa de hombres, ¿eh? Y poder recogerlas. Y los sopesaban. Y era un alimento sagrado, porque era el símbolo de la vida. Y así, en el 1200, se creó esta salsa o esta ensalada, que es el guacamole, que es formada por aguacatl, las paltas, y el moli, que es moler. Por eso es guacamole, que en nahuatl es aguacamole. De ahí viene nuestra palabra guacamole. ¿Y qué más tenía? No, en un inicio tenía solo tomate y palta. Después, con la llegada de los españoles y con la fusión, se le sumó la cebolla. Bueno, y solía tener también ají, que es un toque picante, es clásico. Pero nada más. Lo otro que se le sumó más tarde es el cilantro, que hoy también es clásico. Y muchos le ponen limón también. Sí, después también se le sumó el limón, que tampoco había limones. Entonces, sí, hoy lleva eso, cebolla, tomate, cilantro y palta, después se adereza con limón y sal. Pero no es ensalada, porque si no el hummus sería ensalada. No, porque son garbanzos el hummus. No importa, ¿y qué tiene que ver? Sí, es una legumbre, no es un vegetal. Perdóname, vos acabas de decir que la ensalada también lleva legumbre, puede llevar pasta. Sí, pero tiene que llevar un vegetal. Obligatorio un vegetal. Y el hummus seguro que tiene un vegetal. Lleva un poco de ajo, pero en su composición... No, yo comparto con vos, y decir que el guacamole es una ensalada es excesivo. Se puede discutir, yo no digo... A no ser que, perdón, que no la pises y esté... Claro. Pero eso ya no es un guacamole, porque no está molido. Si no es ensalada, ¿qué es el guacamole? ¿Cómo se auto percibe el guacamole? Un acompañamiento. No, eso no es. Si la agarrás y le tirás arriba los tacos para que entren más tacos. Yo estoy a favor de que sea una ensalada. Me parece que no solo pisar algo ya lo elimina como ensalada. Pero bueno. Pero si tiene tomate, cebolla, cilantro y palta, ya está. Para mí eso es ensalada cuando lo ha... como dije yo. Claro, sí. Son muy rigurosos. No, es una pasta para... ¿Una pasta de qué? Sí, una pasta. ¿Qué tal? Una pasta en base de guacamole. No, chicos, es para picar, es una pasta. Esto es muy interesante, ¿no? Nadie diría, llevo una ensalada y te llevo un guacamole. Bueno, no. Algo que lo lleves cortado grande. No, sí, porque puede ser una entrada. Puede ser una entrada. Igual, de todas maneras, es increíble como ahora somos todos filósofos de las ensaladas. Sí, obvio. Apenas... ¿Cómo se cocinan? ¿Dónde se comen? Eso quiero saber. Claro, es verdad. ¿Es verde? Es verde, también es una buena pista para saber qué es ensalada. También, pero puede ser... Uf, tantas cosas. Voy a googlear guacamole. Hay un tema con... En Oriente no existe mucho el concepto de la ensalada. Si no, pensemos en la palabra que adoptaron dos lenguas básicas de Oriente para llamar a las ensaladas. ¿Cómo se dice en una ensalada en Japón? No sé. Sarada. ¿Y cómo se dice en chino? Parece chiste. Sarada. Es real. Sarada. Yala. Sí, no tienen concepto, lo cual demuestra, no tienen palabra propia para hablar de ese concepto, lo cual demuestra que no está como extendido la idea de la ensalada. Acá tengo algo, le hago un paréntesis con el guacamole. Sí, disculpe. No suelta de todo. No. Salsa espesa que se prepara con aguacate molido o picado al que se agrega cebolla, tomate y chile verde. Pero, ¿alguno vive en Cuba de nosotros? No, porque en Cuba dice ensalada de aguacate y piña cortados en trocitos, como dice Bufflett, y alineados con sal, aceite y vinagre a la que se pueden añadir otras especias. ¿A quién le tenemos que creer? ¿A la Real Ensalada? Es la Real Academia Española. La primera excepción es que es una salsa espesa. No, bueno. Listo, salsa. Adentro. Paso. No, pero también pone ensalada. Es Corea del Centro Puro. No, porque si está cortado en trocitos, dice que es ensalada. Todo es un trocito, pero un macho más chiquito. No, no. Es verdad. Técnicamente tiene razón García. Sí, ya vemos un experto hoy. No, nosotros no somos. Bien. Una de las ensaladas que más he visto en Oriente, de las poquitas que hay. ¿Cómo aprendiste, Juan, con nosotros hoy, eh? ¿Vio? Pobre. Se llama Son Tam, y es una ensalada de papaya verde, que es la que se ve clásicamente en Tailandia, en Lagos, en toda la región del sudeste asiático. Es una ensalada que es de las pocas que se ven en Oriente, que es papaya verde rallada y se mezcla con chiles, con tomate cherry y con chauchas. Es de las pocas opciones de ensalada que se ven. Lo que es clásico en la comida oriental son acompañamientos de verduras, algunas fermentadas, algunas condimentadas, pero no esta idea de combinar sabores para generar una ensalada, una composición de vegetales alineada como pensamos nosotros. Te hago una pregunta, se usa mucho ahora, capaz que es histórico, lo dulce en la ensalada. Sí, eso es totalmente apto, forma parte, digo. Pasas de uva. Repudio. Manzana. Maduren. Mango, manzana, peras, granadas, frutillas. A nadie hay que ponerle una... Ahí, a cualquier ensalada que tiene una granada. Me confunde un poco. Pero maduren, ¿por qué tienen que ponerle dulce a la ensalada? Porque es lo que hace él. Si es fea y no le gusta, no la coma y... Es lo que la hace deliciosa. ¿Quién fue el gran impulsor de las ensaladas en la Argentina? ¿Quién fue? Domingo Faustino Sarmiento. ¿Qué iba a decir Sarmiento? Sí, claro. Bajo maestras y ensaladas. Todo lo que está bien. Civilización, barbano. Civilización. Sus enemigos lo llamaron come pasto en algún momento. El come pasto, porque en 1860 él quiso imponer la idea de que el consumo de ensaladas y hojas verdes y la producción de cada uno, parece que en su quinta de tigre, que muchos hemos visto debajo de esos vidrios, tenía una pequeña huerta donde de ahí empezaba... Sí, todo bien y Sarmiento Sarmiento. Todo bien y Sarmiento Sarmiento. Tenía un compost también. Tenía compost, sí. Tenía compost, seguro. En tu cara, Sampa. Capo. Así es. Cúrcuma también le ponía la ensalada. Pero para Rolo, tiene muy buenas ensaladas que usted quizás lo van a tentar. ¿Aopa? Lo veo difícil, ¿eh? Sí. Lo veo difícil con cualquier cosa que haga fotosíntesis. Continúe. Las va a encontrar todas en sinreservas.com.ar o en Instagram, sinreservas.com, ensaladas con carnes, ensaladas con pasta, ensaladas con frutas, con verduras, con cereales, de todo. Ensalada con carne rica. Díjelo, aunque sea para ser el chivo. Todo esto se encuentra en... Sinreservas OK en Instagram. Gracias. Y gracias por... ¿A quién es el señor productor? Don Pancho. Gracias, don Pancho, por los tomates. Los multiplicaré. ¡Ja, ja, ja, ja!